Gracias. 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 Muy bien, vamos a empezar, muchachos. Esta semana nos corresponde hacer el título de productos mortables, ¿ya? Hay que tomar en cuenta de que aquí es, no que nada, apelar a la comunicación, porque si no conozco, o si no sé qué identidad voy a aplicar, no voy a poder hacer los ejercicios, ¿ya? Es el tema donde vamos a memorizar bastantes formulices para poder hacer los ejercicios, ¿ya? ¿Por qué el tema se llama productos notables? Ahí vamos por partes. Producto, sabemos que es el resultado de la multiplicación, ¿verdad? Producto, el resultado de la multiplicación, ¿ya? En conjunto, productos notables, todos los productos que se tienen de forma directa, sin necesidad de hacer la operación de multiplicación. ¿Sí? Si yo quiero que me lo hago de forma directa, ¿qué tengo que hacer? Memorizarlo. Tengo que memorizarlo. Una de ellas, quizás una de las más importantes, una de las que más aplicaciones tiene, es el que no viene para poder hacer. Seguramente ustedes no lo hemos ajustado antes, ¿no? ¿Han metido en toda la misma? Alguna vez han tenido que haber... A ver, no, 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 no. Vamos a colocar así. A más B al cuadrado. ¿Recuerdan tu desarrollo? A más B al cuadrado ¿Recuerdas tu desarrollo? ¿Cuál es tu desarrollo? Así mismo El primero al cuadrado ¿Qué más? Dos veces El producto del primero por el segundo ¿Qué más? Más el segundo que es B Elevado al cuadrado ¿Ya? Este es tu desarrollo del mismo El primero al cuadrado Más el doble del producto de todos Y finalmente el segundo al cuadrado ¿Por qué se llama trinamia al cuadrado perfecto? Justamente porque tiene el resultado El producto Porque en este momento el cuadrado es A más B para más B Yo la propiedad distributiva Es un aliento de este producto Este producto tiene tres términos Cuando se llama trinamia al cuadrado perfecto Porque tiene un cuadrado perfecto Que es A más B al cuadrado ¿Ya? Y si tengo A menos B al cuadrado ¿Qué cambia? ¿En qué cambia si tengo A menos B al cuadrado? ¿Cuánto es esto? ¿Qué cambia si tengo A más B al cuadrado? Prácticamente lo mismo que está ahí va a ser No he oído Ya cambia en la parte del trae En la parte que dice ¿Dónde sabe? Ahí va a ser con signo negativo lo único que cambia es que en el signo de 2 pesos, cuando es menos, le pides menos, cuando es más, bueno, los dos son positivos. Ahora, ¿qué más hay que considerar? En algunos ejercicios, voy a hacer así, a más b cuadrado voy a colocarlo como el primero al cuadrado, después inmediatamente voy a sumar el segundo al cuadrado, que al final voy a colocar todo este producto. Y no hay ningún problema porque en la adicción se cumple la propiedad. Cuando cambia el orden, ¿cómo se llama la propiedad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la propiedad? ¿Cuánto es 4 más 5? Muy bien. ¿Cuánto es 5 más 4? Muy bien. Entonces, cuando yo puedo cambiar el orden de estos elementos, ¿cómo se llama la propiedad? ¿Vamos a juntar? No les sorprende, si en un ejercicio me ven colocando el primero al cuadrado, después del segundo al cuadrado, y después en la final, esto es el producto. No se vayan a sorprender. A veces yo, es un problema, ¿no? Con cuestiones del ejercicio, ¿no? Cuando veo más partícula que coloque el segundo al cuadrado, el segundo al cuadrado, y yo coloco, como ven, se sorprende. ¿Ya? Y errores fuertes de los alumnos. A más del cuadrado, me dicen solamente al cuadrado, a más del cuadrado. Que no los cogen. Se cogen entonces el producto. No hay como hacer esos errores. Y ahora, por ejemplo, una primera, una de las primeras, una de las primeras, todas las primeras, todas las primeras, puedes hacer un programa. Con alguien, decime la primera, otra vez, la primera. ¿Vas vale? Lo bueno. ¿Todo? La vez, ya vamos que a ir por ahí en la tabla, la respuesta. ¿Está bien? Por ahí están listando la respuesta. A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Está bien o no? Poléticamente son igual. No es como el B inglés o el... El B en inglés sí se dice. La pronunciación. A ver, vamos a hacer el problema número uno. ¿Yo te voy a dar un poco? Te voy a dar un poco. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Problema número uno. Recuerda que si tienes dudas, me gusta. No me hagas mirarte para decir algo que me parece que está volando. Uno. Es lo siguiente. Sí. X más uno sobre X. X más uno sobre X. Es igual a tres. Hay ya X al cuadrado. Más uno entre X al cuadrado. Yo como no sé que... Así voy a tener que elevar el cuadrado. ¿Por qué yo no tengo que elevar el cuadrado, eh? ¿Cuál es la multiplicación? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que elevar el cuadrado, eh? ¿Por qué tengo que elevar el cuadrado, eh? No te va a decir, eh? No te va a decir. ¿Cómo se trata los años? Así ya te digo. X al cuadrado es el cuadrado de... 1 sobre X al cuadrado. 1 sobre X al cuadrado es el cuadrado de 1 sobre X. Estos son los cuadrados de dentro de acá. Entonces, ¿cómo? A partir de estos dos metros cuadrados. Que elevamos al cuadrado. Que elevamos al cuadrado, eh? Tienes que analizar rápidamente y ver qué cosa pasa aquí. Ya hemos dicho la semana pasada. Que si un lado le vas al cuadrado, el otro lado también, ¿verdad? Porque es una igualdad. Lo que haces en el lado izquierdo, tienes que hacerlo en el lado derecho. Ahora, por favor, quisiera que uno lo desarrolles con la primera identidad que te plantea un cuadrado. A ver. ¿Cómo sería? Sería el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero aquí? X sería X al cuadrado. ¿De acuerdo? El primero al cuadrado. Nunca te acostumbres a decir A al cuadrado. Por eso ustedes me han escuchado decir el primero al cuadrado. Porque para mí no siempre va a ser A. El problema puede ser 3X. El problema puede ser Z. En otro caso es X. Por eso siempre yo digo el primero al cuadrado. Porque nunca voy a decir que si se va a quedar A. No va a estar bien. El primero al cuadrado ya lo hacemos así. ¿Después qué sigue? ¿Dos veces? ¿El primero? ¿O el segundo? ¿Dos veces? ¿Quién es el primero? X. ¿Quién es el segundo? Más. ¿Cuál es el segundo? ¿Quién es el segundo? 1 sobre X al cuadrado. Cuadrado frente a uno, 1 기대 deóstico al cuadrado. Igual, ¿a cuándo? ¿Es el cuadrado? No elemento.. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién se va? ¿Quién se va? El que se va justamente vamos a preguntar si quién es lo X se va, ¿cierto? X arriba, X abajo, se va entonces, agrupamos lo que yo necesito ¿no? lo que nosotros necesitamos es X cuadrado nosotros es X cuadrado X cuadrado recuerda que en la adición tú puedes cambiar el error de ningún problema o agrupar todo lo que te condena porque es posible en la adición ¿ya? ¿de quién nos estamos olvidando? de 2 por el 1 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hace 2? va a ser 9, 9 menos 2 es más clave la adición ¿se llevó por acá el ejercicio? o hay que necesite nuevamente una reflexión ¿se vio? ¿ Oscuro? ¿Eh? ¿Todo bien? Entonces, ¿c 363T? ¿ceكر longtemps, Alright? ¿Cop Orbital, Allí esta con más energía previamente ¿entrás veras que nuestras sumas nos correspondan a las primeras sensacionesしまan? Ustedes, a ver, a uno de la domiciliaria, por favor, la clave, la uno de la domiciliaria es la clave, la uno de la domiciliaria, ¿no hay preguntas? ¿Acaso no hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay cosas que no te ve? ¿No? ¿No te entiendes? A ver, la uno lo voy a hacer a mano de sal, tú y macho, ¿ya? Entonces, no me corresponde a hacer otro, mientras más te veas tú, mejor. A ver, A más B dice que es 5, A por B dice que es 2, y te piden A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, nos piden A al cuadrado más B al cuadrado. Tiene mucho sentido con el problema número 1. ¿De qué manera podemos formar cuadrados? Elevando al cuadrado, no hay ni otra. Al cuadrado por acá, ¿no? Desarrollar, ¿cuántas áreas? Sería si el primero al cuadrado, o el segundo al cuadrado, o si no se lo podemos formar B como quieras. Porque te he dicho que no hay ningún problema que coloque el segundo al cuadrado y después decían dónde es el producto, ¿no? No hay ningún problema, es el origen, ¿no? Igual a 25. En este caso, sí tenemos el producto de 1 por segundo. Acá, como tenía X y abajo, X se eliminaba por acá. La otra no, con la situación. Se visualiza el A por B, pero el A por B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2. 2 por 2. 4 de 25. A al cuadrado más B cuadrado, ¿cuánto vale? Sí, lo más es lo que va a tomar para este número uno, la clave sería la P. La pregunta 1 o 2 también la puedes hacer. La pregunta 1 o 2 también la puedes hacer. Amada, el toque 1 ha par 3. La 2 Ajá no está ¿Qué tiene la número 1? ¿La clave de color de la 1? La B ¿En la 2? La 2 es la que más se parece a esa de ahí, ¿no es cierto? ¿Está en la ley de droga? Ya, miren La ley de droga es que sale el fondo Se piden x al cuadrado más 9 sobre x al cuadrado A ver Quiero que te des cuenta que x al cuadrado es el cuadrado de x Y 9 sobre x al cuadrado es el cuadrado de 3 sobre x, ¿no? Porque este al cuadrado sale 9 Y este al cuadrado sale x al cuadrado Entonces tenemos que elevar al cuadrado Cuadrado por acá, cuadrado por acá Sería el primero al cuadrado de x al cuadrado es x al cuadrado El segundo al cuadrado 3 al cuadrado es 9 sobre x al cuadrado Más el 2 del producto X por 3 sobre x ¿Igual a cuánto? ¿2 al cuadrado cuánto es? 4, ¿no? 4 Ya, ¿a quién se va? 3 Se va a, se va, se va X al cuadrado más 9 sobre x al cuadrado 2 por 3 6 vas a restar ¿Cuánto es 4 o menos 6? ¿Cuánto es menos 6? Menos La respuesta es menos clave La ley de droga La ley de droga Ya tiene 2 problemas estos ¿Se entendió? Toquen esto rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿eh? La primera vez En el cuadrado de x, ¿no? Vamos a hacer en el cuadrado de x, ¿no? Y la número 3 ¿Cómo se dice la otra vez? Vamos a ver Vamos a poner 3 Lo que nos piden Lo que nos piden Lo que nos piden X al cuadrado Más 1 sobre x al cuadrado Rafa, ¿se dice el positivo? ¿Qué leemos a hacer? Igual leemos al cuadrado Igual leemos al cuadrado Al cuadrado al lado izquierdo Al cuadrado al lado derecho Sería x al cuadrado Luego sigue el segundo al cuadrado Y el siguiente Puedes poner Con este negativo Colocando negativo Muy bien Dos veces el producto Dos veces El primero que es x Por el segundo Que es 1 sobre x Vuelan por esta y 49 ¿No? ¿Quién se va? Se va los x Se queda menos 2 por 1 Menos 2 Vuelan por esta y 9 Vas a sumar 51 Clave ¿Entendió? Tienes tres problemas De la medicina ¿Está bien o no se entendió? Ahora usted realiza La otra La otra es el que yo voy Alcance el cabello Y estoy Vamos a tener rojo No te voy a tener rojo En el sol También sería bueno Que usted no se llama Para ver En el sol ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? A veces No tiene A veces No te voy a Llamar la atención Nada de eso No tiene que ser Hasta la última vez Que tengamos Le voy a decir lo mismo ¿No? No sabe No no menos Pero va bien Con la otra ¿Estás? ¿Acaso algo nuevo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? ¿En el colegio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo eso corresponde a la identidad del fenómeno parado perfecto, que son dos de la misma. Ahora vamos con otra identidad conocida como la diferencia de cuadrados. 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 Diferencia de cuadrados generada por la siguiente multiplicación. A más B multiplicado por A menos B. Igual a cuánto? La suma por la diferencia. Para empezar, esto no me voy a confundir con esto. No hay nada parecido. Acá es A más B al cuadrado o en todo caso A menos B al cuadrado. Acá dice A más B por A menos B. No, no son iguales porque acaso no es un error. Ya. Mencionó esa aclaración. ¿Cuándo sale eso? Diferente. Diferente. ¿De quién? ¿Qué pide por cuadrado? ¿Qué pide por cuadrado? ¿Qué pide por cuadrado? ¿Qué pide por cuadrado? ¿Con F? ¿Cómo es en plural? Cuadrado, cuadrado. Es el primero al cuadrado. Es el primero al cuadrado. ¿Qué más? Menos el segundo al B. A menos el segundo al cuadrado. O sea, el nombre que lo dice ya. Diferente D. D. Cuadrado. Diferente D. Cuadrado. Cuadrado. Ahí está. Lo practicas, que te va a olvidar. ¿No lo practicas? Ya está bien. ¿Sabes? Esto también es bastante elemental. Cuando algo ustedes cuando lo repiten tantas veces. ¿De acuerdo? ¿No? Ya van a correr todas las veces. Solamente lo ves el día y uno de los recortes la próxima semana. ¿Cómo? Lo aceptas, lo te pregunto. Y no me van a hacer el consejo. ¿Cómo lo ha practicado? ¿No? Vamos a la tercera clase, te pregunto ¿Cuánto? Y estarás practicando. Esa es la pregunta. ¿La cuatro de la domiciliaria con esto, con cuánto salen? La cuatro de la domiciliaria. No. 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 ¿Cuánto sale? No. 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 más raíz de 5 multiplicado por raíz de 10 menos 1 de 5 la suma por la diferencia tienen que ser los mismos elementos ya, tienen que ser los mismos elementos la suma por la diferencia de los mismos elementos, ¿cuánto sale? el primero al cuadrado menos el segundo que es raíz de 5 al cuadrado este cuadrado también se va bueno, con el índice, ¿no? estamos en la revivadical este 2.15 va con el índice, ¿no? ¿cuánto nos queda? 10 menos 5 la clave la clave sería la la C ya tienes dos preguntas ¿sí? ¿tienes? ¿cuántas preguntas? ¿tienes afortunado de ver cuatro problemas? ¿tienes cuatro problemas, no? pero vamos con nosotros tenemos que ir con la dirigida por eso que hicimos los trabajos un problema en contexto a ver, leamos después de dictar la clase de productos notables el profesor X es uno de los éxitos, ¿no? el profesor X deja el siguiente ejercicio simplifique la expresión y vea óculos radicales está peor está con curas radicales no te preocupes está complicado está complicado vamos a con la experiencia que está presente el profesor X 2 el ejercicio es el siguiente miren, atentos atentos por favor raíz de 3 más 1 multiplicado por raíz cuarta de 3 más 1 multiplicado por raíz cuarta de 3 más 1 por raíz cuarta de 3 menos 1 raíz cuarta de 3 menos 1 y finalmente por raíz cuarta de 3 nos suba ¿cómo ¿cómo insisto con este ejercicio? porque este es el problema que dejó el profesor X a sus a sus alumnos ¿no? que de ellos los cuatro mejores estudiantes que son Ana, Beto, César y Diana Ana, Beto, César y Diana dieron como respuesta 4, 5, 2 y 1 respectivamente ¿cómo se dice respectivamente? que Ana ponen como respuesta a 4 Beto, 5 3, 2 y Diana 1 me dicen quién de ellos obtuvo la respuesta correcta quién de ellos obtuvo la respuesta correcta ¿segúntate? ¿segura? no termines la respuesta ya muy bien la seguridad de todo la toma de la ¿por qué empiezas? ¿cómo tomate la ejercicio? los dos últimos muy bien porque mira acá yo no veo una hora que me permita aplicar alguna cosa ¿no? si te da y por la que te da y por la no pero mira que los dos últimos me ha dado dos últimos la suma por la diferencia si me parece primero la diferencia y luego la suma ¿pasará algo? si primero está la diferencia y luego la suma ¿pasará algo? no pasa nada es el mismo caso de la multiplicación porque mira ¿cuánto es 5 por 4? ¿cuánto es 4 por 5? a veces en el producto también se ocupa la propiedad conjunta compositiva no cambiar el resultado yo tomo las dos últimas y veo la diferencia no hay ningún problema pero ¿por qué las dos últimas? porque son los mismos elementos la disempa de 3 y 1 la disempa de 3 y 1 suma y diferencias que se necesita practicar diferencia de 4 grau a ver explícale ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? ¿de 4 a? ¿de 4 a? ¿de 4 a? ¿de 4 a? ¿cuánto de frente o? sí ¿de frente? ya a ver sería raíz octava de 3 elevado al 4 elevado al cuadrado ahí está el cuadrado mira menos 10 menos 10 el segundo que es 1 elevado al 4 alfa alfa excel ahora pregunta ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Ya vamos bien? ¿No se puede ver? ¿Ya vamos bien? ¿Cuál es la realización? ¿La realización no la va a pasar a veces? ¿Alguna puede significar? ¿Mitar? ¿Mitar? ¿La mitad de 2 cuánto es? ¿Uno ya? ¿La mitad de 8? ¿Cuánto es? Muy bien. Sería raíz de 3 más 1. Raíz de 3 más 1. Vamos a bajar esto, baja directo. Raíz de 3 más 1. ¿Quién baja también? ¿Quién baja también? Raíz fuerte de 3 más 1. ¿Quién baja también? ¿Quién baja al final? ¿Quién baja? ¿Qué importante es? Menos 1. ¿Por qué sabe? ¿Qué estamos tomando? Nuevamente, ¿qué estamos tomando? Lo voy a rebarcar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. R criticizing. es una diferencia de cuadrados nuevamente, ¿verdad? Porque veo la suma por la diferencia, ¿no? ¿Me está dando un tiempo cuánto está directamente? De frente, ¿no? Yo no, sí, pasito a pasito. Sería raíz cuarta de 3 al cuadrado. Raíz cuarta de 3 al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Está, no? ¿Mitar 1 y acá a mitad de 4? ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí, ¿qué? ¿Qué? ¿Mitar de 4 es 2? Sería raíz cuarta de 3. Raíz cuarta de 3. ¿Tú bien, no? ¿La restante de 3 al cuadrado? Raíz cuarta de 3. Raíz cuarta de 3. ¿Lo voy a colocar de frente? Raíz cuarta de 3. Raíz cuarta de 3. ¿Ya le he colocado de frente, las muñecas? ¿Y el otro cuánto es? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Y acá le espera raíz de 3 más 1. Raíz de 3 más 1 multiplicado por raíz de 3. 3 más 1 multiplicado por favor. Acá también nuevamente. Y por última vez, diferencia de cuadrados. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? A ver. Bueno, está bien, 3 menos 1, ¿no? O sea, raíz de 3 al cuadrado. ¿El cuadrado con quién se va? Con el índice. Ya no tenemos la raíz. No, no, no nos van a quedar 3. ¿Menos quién? ¿No quién? El segundo, ¿qué es 1 elevado al cuadrado? ¿Qué es 1 al cuadrado? ¿O te trae una zona? Trae una zona. Trae. Con clave. Claro, es con fines de clave. No tenemos esta, con fines de clave. ¿Cuál es la clave de la región? La C, ¿no? La C. ¿Se entendió o agua? No. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por el... Lo que está en el zoom, se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Confirmen, por favor. ¿Se entendió? ¿Se entendió, por favor? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces, esta es una secuencia para aplicar la diferencia de cuadrados. Suma por la diferencia, diferencia de cuadrados. Suma por la diferencia, diferencia de cuadrados. En este caso de la reducción, tres veces he aplicado la diferencia de cuadrados. Acá lo dice, pasito a pasito, ya en estos dos sonidos productos ya lo viste de frente. Y ya está. Y ya está. Ya vamos a poner la cinta. Ya lo copiamos. Ya lo vamos a lanzar. Y ya está. La test. A ver, ¿alguien puede ir a hacer la test? Eso. ¿Cuánto? La test. Uy, ya está muy bien, ¿no? ¿Alguna? 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 Yo estoy listo para que se quede el dinero. Ojo. No. 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 No me sabía, yo nomás quería un Daniel que me ayudaba bastante con problemas, y me explicó un... y este problema fue de monor a ella, no es que había muerto, yo lo que dije, de monor a ella, decidí colocarlo ahí también en la universidad, ustedes recuerden, vamos a colocar el problema número 3 y vamos a plantearlo, en este caso, vamos a tener un pequeño... La 3, se hace con diferentes cuadradas, vamos a ver, dice, raíz cuadrada de a más 1, y raíz cuadrada de a más 1, raíz cuadrada de a más 1, raíz cuadrada de a más 1, raíz cuadrada de a menos 1, que es igual a cuánto? La 3, y lo que nos piden es muy similar a lo que está aquí, no? ¿sabes lo que aquí es? Pero en lo de menos, no? Esa es la 3, 1, raíz cuadrada, porque parece... No, pues lo suma, pero... pero si lo sumo se va, pero es que... no puede sumar porque a ver le falta una expresión. Y por último, si es que después igual a una expresión, que alinearía a todos los dos, pero al igual que a uno de los dos, ¿estás cuenta? Lo importante es que se han dado cuenta que parece que se puede sumar, ¿no? Pero no ruedas de la salud, ¿no? Yo sé que me están pidiendo esto, lo primero que voy a hacer es igual a una expresión. A ver, ¿qué expresión tenemos aquí? ¿Qué letra me gusta? Vamos para el grupo de, lo igual a... y tú quieres... se ponen por celeste de mi, y piensan como quisieron ¿Saben qué tan chicia no? ¿Con esta? Este año vamos a empezar por la estrella en los estudios ¿Cuanto confiare tiene en la ruta? ¿Vamos a seguir el fútbol de tiesto o no? ¿Vamos a ir el fútbol de tiesto? ¿Valece? No vamos a ir por las tres, ¿verdad? Esa es la gente que nos está de fútbol aunque este es el organismo, el organismo tiene espacio la fronzana, la fronzana, la fronzana es el que se trae a la mina, ¿eh? yo no voy a hacerle tan fría ¿qué más? pero igual la u por lo que tenemos a salar teclata pero la realidad está fuerte, está en casa o lo que necesitamos más que no estén en casa volviendo al tema le he igualado a una letra cualquiera puede ser cualquier letra, no es un poco por ahí quizás lo más evidente es quizás vamos a sumar, pero como te digo si tú sumas, te dan esto, pero te quedan función de A vamos a multiplicar muy bien, ahí está dentro lo que no está es el apóstol lo que no está es el apóstol lo que no está es el apóstol ojalá, ojalá ahora si usted tiene la distinción o no, ¿sí? los peces, los peces acá no se lo ve al fin sí tiene una buena música mirá de lo que hay que hacerle un apóstol no, mamá no te traigo no te dije así, casi sin idea te agarras un apóstol ya muy bien vamos a multiplicar ahora, si yo multiplicaría la suma por la diferencia la suma por la diferencia la suma por la diferencia ¿qué cosa es la suma por la diferencia? ¿qué cosa es? ¿diferencia adecua? claro, ¿no? pero tiene que tener una suma por la diferencia no vale si es que son diferentes vamos a ver el apóstol acá son diferentes de cuadrados ¿estás fumada? ¿el apóstol diferente? no, pues no puedo multiplicar ahí entonces acá sí mira ojo, estoy multiplicando aquí dice la raína de Amazonas la raína de Amazonas la raína de Amazonas acá sí puedo aplicar diferentes de cuadrados estoy multiplicando ojo, no puedo sumar entonces sería raína de Amazonas más raína de Amazonas multiplicada por la diferencia la suma por la diferencia sale y de un cuadrado ¿quién es el primero? raína de Amazonas raína de Amazonas al cuadrado y las menos Recuerda que si tu calculas Q, es como calcular que es la bife, la bife es la bife, la bife es la bife. F2 se va con F2, F2 se va con F2 y a que nos queda? Que mas sigue? A mas 1, A mas 1, ahora que viene un detalle? Menos por A? Menos por A? Menos por A, que mas? Eso! Hacen esto, no? Pero este menos, basta que haya mas de un termino, el negativo es esta cara técnica. Menos por A? Menos por menos? Menos por menos? Somos por A ¿Eacerse? Recuerda que yo siempre les digo lo tenundo? Que tu ves que hay un sitios negativo, y lo pegue, y lo tienes más que un termino, mejorปede que cosa. Para el windows que viene dichando. Vamos a ver con F3, M1, que es lo que pasa ahí. Se va no? ist Sheikh H und skins This is this if you buy him me deus ha cause it end! Se van cifar 3, M1 Now. Se va ahi? O sea, solo. ¿Cuánto más uno cuánto es? Uno más uno. Dos. Dos es igual a tres. Y entonces después se divide en cuánto? Dos tercios es igual a cuánto? A uno. Dos tercios es igual a uno. ¿Cierto? Y recuerden que U es equivalente a la diferencia que me estaban pidiendo. ¿Se acuerdan la clave? Ajá. ¿Y la clave cuál es? ¿La clave cuál es? La clave sería la ley, ¿no? La ley. A ver si usted entonces se llevó a entender. Sí, lo interesante, ¿no? El interesante de la idea es muy difícil. ¿Le parece que no podía aparecer en la necesidad? ¿Le parece? No, no, no. Lo terminé sacando seguramente de esta venta. Vean, bueno. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo claro? Que así bien. Posiblemente no, no vienes a poder ver. Pero, esto también es que es esto, ¿no? Yo creo que yo he sido, he sido empezador en este, este verano. Que estoy grabando videos de los ejercicios que, que me faltan, pero para, 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 para los repases. Muy bien, vamos a esperar a ver en marzo. Y esto es lo que tiene que ser más, más presión en el internet. No es lo mismo, cuando está, es tu vestigación, postulada de acá al mes. ¿Cómo se siente eso? Cuando tienes presión encima, porque te pones tocar, Llega al examen, y no hay lista de estos temas. Pasa, ¿no es cierto? Ahí es que yo estoy grabando el video. Yo compro la que tiene clases, y me pasa la que me trae a los lados. Pero a ustedes no les he dispenso, porque no quiere convencerme todavía, porque primero, se pide que le haga el repaso. Pero, ¿cuál es donde me enseña? Entonces, ya, pero como que a ustedes, como les gusta la administración. Acá, acá, ¿se acuerdan que no me respondían? ¿Qué te hace? No me respondían. Eso pasa porque, no me olvidé la realización. En la realización está la oportunidad donde, donde dije, si te hayan en común, si te gustan. Voy a hacer eso, voy a grabar la administración, ¿no? De ahí le voy a colocar, el ejercicio, la teoría, lo voy a enviar, para que ya ustedes lo revisten. ¿Qué se ve en la teoría? Van al problema, ¿no? Le pones esto, que eso es lo bueno del video, le pones esto, lo resuelves, y ya, básicamente, verifica la clave, ¿no? O la respuesta. ¿De acuerdo? Eso es lo más claro que te va. Si no sabes cómo hacerlo, reciben la clave, reciben el video. Ustedes, va a ser más tranquilo, porque si esto ya vamos a postular, en septiembre, más o menos, tranquilazos. O sea, los chicos, no, yo les traba el video, pero más que nada, para que ellos vean, la clave, nada más. Y si no lo entienden, reciben la resolución. Porque ellos están contra el tiempo. Y así es lo que vamos a hacer. Después nos coordinamos, cómo podemos tirar esto, ya se ve, o como lo visualizamos. ¿Habas escuchado las identidades de leyendas? De yentes, no de yentes. Leyendas. ¿No habas escuchado eso antes? ¿No? No, no me he visto. Ahorita, 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 ahorita. Hay alumnos que pueden verla, ojalá que todos pueden, puedan, puedan subir. Tercera identidad. Tercera identidad. Estamos haciendo identidad, y nos vamos a la explicación. Estamos haciendo, ¿no? Identidad de leyenda. Principalmente tenemos dos. Identidad de leyenda. Identidad de leyenda. Identidad es del señor de tiempo. La ley de leyenda. Aquí con las cosas. Bueno, se cumplió así. Yo soy el doctor de la leyenda, y yo soy el doctor de la leyenda. ¿Cuándo se ponga? Sí, bien. Vamos a colocar esas dos identidades. De hecho, de hecho, las identidades de leyenda se derivan de las identidades que corresponden a las historias de leyenda respecto. Se derivan de ahí. O sea, que si por ahí llegase, llegase a pasar que te olvides las identidades de leyenda, lo vas a poder demostrar a partir de las identidades que corresponden a las historias de leyenda respecto. ¿Ya? Ahí pongo un poquito más. Identidades de leyenda. Identidades de leyenda. ¿Ya? Ahí lanzamos la primera. Lanzamos la primera de la izquierda y de la izquierda. Tengo A más B al cuadrado que a esto yo le sumo A menos B al cuadrado. Pregunta. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Claro, ¿Te gusta lo que ya saben esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos? Dos veces el primer de parado nos hemos dado nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Poder llegar con la respuesta. Ya lo tienes memorizado. Si te das cuenta, A más B al cuadrado es lo mismo. ¿No le estamos bien cuadrados? A más B al cuadrado también le vamos a ser atiliados. Por eso desarrollé. Y yo sumo A más B al cuadrado. Más A menos B al cuadrado es 2 A B que vamos a ser atiliados, ¿sale? Me queda 2 A al cuadrado. 2 A al cuadrado porque me queda 2 B al cuadrado. Saco 2. Y entonces para esto me voy a quedar A más B al cuadrado. Esa es la primera y 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 la primera vamos a por lo tanto en su cuadrito A más B al cuadrado. A más B al cuadrado. menos A menos B al cuadrado. ¿En qué ha cambiado esto en contraste con el atiliado? Ok, es decir, ¿no es cierto? La suma de cuadrados menos la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Entonces, ojo, tiene que ser atiliado para más y es más y es menos. Y ahí suma sale el atiliado y se le sacaba aquí. Y es menos entre esta suma y sale el atiliado. ¿Cuánto sale? 4 B. Tenías que restar esto acá. Al cuadrado con el cuadrado se va. A 2 A B le restan menos 2 A B. Sale 4 B que por ahí ya lo he dicho el resultado muy bien. El cuadrado con el cuadrado se va. Esa es la demostración pero ya tú te memorizas ¿Cuánto sale todo? 4 veces A por 10. 4 veces A por 10. Y ya está. Y ya está. Entonces, ¿dónde vemos aplicación de este ejercicio? Lo vamos a encontrar en el problema número en el problema número 4. ¿Cómo ustedes harían el número 4? ¿Sí? ¿Está acuerdo con el número 4? Profesor, dice que A más B vale raíz de 3 y A menos B vale raíz de 2 y yo sumo se van los B pronto. Pero se va a quedar A en función de las radicales. Y lo que te están pidiendo es A por B. ¿Tú acuerdas que sumar un poco en esta cuestión no ayuda? Te vas a enredar la mano. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo la meter en from, eh? Final y final. Vamos sin nos focan en ahí y no ah 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 bueno este yo también particularmente confiaba, éramos unos cuartos bien que nos acostábamos, veníamos de la tarde y nos poníamos a hacer ejercicios. Hoy es solo que estamos muy dibujos. Cuando son 4 o 5 o todos al menos, ¿qué periodo que está de paso te ocurre? Yo te digo, ¿quién sabe más de uno en el día? ¿Quién sabe más de uno en el día? ¿Quién hizo? Ah, el señor. Pero enseñarlo se aprende. Porque al descubrirse un problema, ya le pasaron a estar bien. No hay 4 o 5. No hablo de COVID y todo eso de... Ya no se puede encontrar tanto, pero... ¿Está bien? Ya me veo a uno que está pasando a la escuela. En los números 4, miren, mirad así. A más B, vale, ahí hay 3. 15, A más B, vale raíz de 3. ¿Qué más están dando? A menos B vale raíz de 2. Y se pide A por B. O sea, si tú quieres añadir A por B, tienes que conocer A y luego conocer B. ¿Tienes que conocer B. ¿Verdad? ¿Te pide más por B? ¿Qué podría hacer en este ejercicio, a ver? ¿Qué podía hacer en este ejercicio, a ver? ¿Qué podría hacer en este ejercicio, a ver? ¿Qué hará, qué hará? ¿Qué hará? ¿Cuánto le impide ser parado? Se también a cuadrado menos mal parado ¿Qué le pasa aquí ahora? A por B ¿El nuevo parado? Podría ser Podría ser que le voy a parado dos veces, ¿no? Y es más chamba Y es más chamba Ahí está, siguiente, ¿no? Porque hay una identidad que tenga La suma, la diferencia y el producto Suma, la diferencia y el producto Aplicamos la leyenda Por el siguiente Con la segunda Yo digo la segunda de leyenda Con la segunda De leyenda Vamos a conocer directamente la identidad Segunda de leyenda A más B al cuadrado Menos Esta es la segunda A menos B al cuadrado ¿Y ahora cuánto? Cuatro veces A por Entonces A más B ¿Cuánto vale? A menos B Vaya A de tres Bueno, vale A menos B A de dos No te olvides Ok y también vamos al cuadrado 3 menos 2 3 menos 2 1 4 veces A por B A por B ¿Para cuánto? Punto de 4 pasajes y dejaré un cuartito de punto Rave Rave No hay banchitos No hay banchitos La C de COVID Muy bien Ya está Ya vamos a jugar los problemas ¿Y saben qué es el número 5 de la Bueno, en este caso Los números de los 5 Ahí tú puedes llamar, ¿no? Como no tiene una lista Sí se puede Ahí hemos recalado Y hemos recalado O se cambia directamente En el higiene Acá le damos En la 5 de la domiciliaria 5 de la domiciliaria Acá 5 Y acá 3 5 de cuadrado Menos 3 de cuadrado Sería 16 igual a 4B El cuadro dividido de 16 A lo mejor sería 4 Mira, no, no La práctica es la 7 ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué no? ¿Perdón? Está bien Pregunta No me voy a molestar Acá lo que he hecho es Aplicar la segunda del higiene ¿Sabes por qué? Porque nos da el dato La suma y la diferencia Y nos pide la por B ¿Qué identidad tiene la suma? La diferencia y el fruto Justamente la segunda del higiene Por eso que acá me dicen Colocar la segunda del higiene ¿De la más B cuánto vale? Baile 3 Pero está al cuadrado Este cuadrado ¿De la menos B cuánto vale? Raí 2 Raí 2 al cuadrado Igual a 4 veces 4 veces el fruto Cuadrado se va a poner la I O queda 3 Cuadrado se va a poner la I O queda 2 3 menos 2 2 Menos 2 1 1 es igual a 4 veces al fruto 4 dividida a 1 4 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Al mismo tiempo Con la caída ¿Qué? ¿Qué? ¿No estamos en los caras? No lo digo a nadie porque está aquí. Ya me trató de hacer esta. ¿No está bien? No le conozco bien. ¿Ostedes cómo vamos? Es un video de noque de identidad. ¿ahí? 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 para que se quede ya, vamos a hablar ahora de la identidad de Steven, aunque no hay aplicación aquí de eso, vamos a colocar el otro momento, ¿no? vamos a colocar el otro momento de la identidad de Steven ya es que tomamos la identidad de Steven cuatro, identidad de Steven y identidad de Steven y identidad de Steven y identidad de Steven, ¿ya? no vamos a encontrar aplicación que no hay un principio que no hay un principio pero vamos, nos vamos a hacer un tema más adelante y que se nos voy a anticipar lo que sea necesario es que no hay un principio identidad de Steven identidad de Steven identidad de Steven identidad de Steven identidad Tenemos 10 masa por 10 más B 10 masa por 10 más B y quiero saber qué es el resultado un desarrollo en los libros lo encuentras un producto de dos binomios producto de dos binomios con término común producto de dos binomios con término común obviamente el proyecto de desarrollo el desarrollo es x al cuadrado más claro de las sumas de los números de los términos son distintos a más B por x y finalmente se viene a por 1 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 a ver si te va a mostrar yo puedo hasta en el medio de todos ustedes o hasta la julio o por 2 por favor sean como están que es eso que me gustaría decir sean como están ya nunca hagan lo mismo ¿entonces? ¿todos los momentos? ¿todos los momentos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Carmen me está comprando ¿Dice cuánto? Está comprando A B la pisera, pero si pudo la pisera Pesta A Sería A por cuánto El precio por la cantidad Por la cantidad de la pisera ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más está comprando? Dice cuadernos ¿Pero cuánto cuesta el cuaderno? Si estoy comprando ese cuaderno Sería B por Más ¿Qué más está comprando? Sea borradores Pero un borrador cuesta C Bueno, sea borradores Ahora, ¿qué significa Ese sombrerito que está ahí? Es decir, ese sombrerito ¿Ese sombrerito? Sigue, sigue ¿Qué es el sombrerito? ¿Qué es el sombrerito? Que es un numeral, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el numeral y el número? ¿Cuál es la diferencia entre el numeral y el número? Eso lo van a ver en aritmética Pero lo que han llevado Les han explicado eso ¿Cuál es la diferencia entre el numeral y el número? ¿Qué es el mismo 19? ¿Cuál es la diferencia entre el importe? ¿Cómo Under esta información? ¿Cuál es la diferencia entre el término? ¿Cuál es la diferencia entre el término? ¿Cuál es la diferencia entre el número 252? ¿Cuál es la elemento de las imágenes el número 252? ¿Cuál es la diferencia entre el número 252? No me da bien la presentación ¿De acuerdo? Esa es la diferencia No me alegro que lo que se forma en tu cabeza ¿De acuerdo? Cuando ves eso ¿Qué es lo que se forma en tu mente? Cinco, ¿no? ¿De acuerdo? ¿O me equivoco? ¿Estás viendo en la cabeza? Cinco, es que te quiero decir De manera de presentar Y por eso se forma cinco Pero se expresa, ¿no? ¿Está viendo? Con palito, se cuenta cinco, ¿no? Una V, romano, cinco, ¿no? Ya, bueno Este es un numeral, ¿ya? Pero Ahora sí ¿Qué significa esto? ¿Que es un número de cuántas cifras? De dos Si puede ser así Este es diez y algo el senador Diez y algo el senador ¿Y cómo lo podemos separar? Porque así como están mayores ¿Cómo lo separan? Diez más ¿Y si puede ser así? Veinte más ¿Y si puede ser así? Este Treinta más cero, ¿no? O treinta por diez más cero ¿Y si puede ser así? A A A A por cuánto? A ver, ¿se preparamos esto de aquí? No puede colocar Diez A Ahora sí, ¿eh? Diez A el 1 de 50 es el 5 por 10 más el B como sería 10B más 10B más C C por cuánto? 10B más A ah 10A al cuadrado A por B es AB más B por 10B es 10B al cuadrado B por C es 3C ¿es cómo lo que tengo ahí? ¿no? más C por 10C ¿cuál tiene que la segunda cosa trae un sumado? ¿C por A por 3? A C ¿qué más? Tengo que acá hay 10 10 10 extraigo el 10 ¿y qué nos queda dentro del paréntesis? al cuadrado si mira, si mira, si mira el éxito al cuadrado más claro, si yo extraigo el 10 me queda al cuadrado extraigo el 10 me queda más del cuadrado extraigo el 10 al 10 al cuadrado ¿te traigo el 10? ¿qué me queda? a C más A B B C A C A B más B C A C ¡Profi! yo ya me di cuenta ya, Romina esto lo conocemos o no lo conocemos? ¿dónde? ¿dónde está aquí? ¿dónde está aquí? A B más B C ¿dónde está aquí? ¿cuánto vale? 30 ¿dónde está aquí? 60 60 60 60 60 ¿qué me estaría faltando nada más? estamos viendo el tema ¿dónde está aquí? ¿dónde está aquí? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿qué me está faltando? a mí por el momento de información tenemos que la suma vale 14 y que la suma del producto minero sale de 63 acá encontramos la suma del producto minero y ya respecto al mismo vamos a 63 ¿qué me está faltando? no, 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 no No, no. No te asusta, estoy preguntándolo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se asusta? Ah, ya. No, digo, porque no se queda con el celular. Ya, cuando termine la clase ahí sí, y un rato me respondo así, no es el que tiene la fe. Estas son mujeres que ponen el celular a cabo. Yo no sé si quieren ver el celular a cabo. No tienen que llenar a la calle. Después hagan caso. Me parece que la gente le dice. Me parece que la gente le dice. Me parece que la gente le dice. ¿Ya? ¿Ya hablamos? Me parece que sí, nada, nada. No tengas que extraer. ¿Qué he visto? Por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué falta me falta? Me falta la suma de los cuadrados. ¿Cómo yo la suma de los cuadrados? ¿Cómo yo el cuadrado, más el cuadrado, más el cuadrado? ¿Se levanta el cuadrado? ¿Quién? Ah, entonces... Necesitamos... El cuadrado, el primer cuadrado, más el cuadrado, ¿no? Entonces... Luego... Sabemos que... ¿Cuánto vale? ¿Dónde está? Vamos a levantar. Cuatro... Cuatro... Y el I más al cuadrado... Y a ver, ¿cómo estás mirando en el trinco? ¿No? Estás avanzando en la clase, ¿no? Se van a pasar tan cabecilla en la cumbre. ¿Listo? ¿Cuánto sale, eh? ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿nos ha caído, por favor? Plajea, vamos, plajea. Cuéntame. A al cuadrado... Más B al cuadrado... Más C al cuadrado... ¿Qué más? No, dos veces... A, B, B, C, C. ¿Y ahora cuánto? Puéntame que todo eso noÁn parado. Sí, claro. Más B al cuadrado. ¿Cuánto sale? Ahí, bien. Más B al cuadrado. No, dos veces, está. Sí, ¿no? No sé, pero... Este ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale A y C y A C? Después de allí, investmenta. 126 2 por 23 es 126 ¿Cuánto me da al cuadrado? Más el cuadrado, más el cuadrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2 por 3 es 126 Resta 196 196 menos 126 te da 7 ¿Qué voy a hacer con esta información? Gracias ¿Cuánto es? 10 por 70 700 más 63 ¿Cuánto es? 763 La respuesta, un problema muy bonito Muy interesante Clave La vida ¿Mi nombre es? Creo que no es fácil ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no.